Feliz cumpleaños Ingrid Feliz cumpleaños Ingrid Por usted vamos a soplar la velita a nosotros tres A la cuenta de tres Uno, dos, tres Hola amigos como estan? Bienvenidos a un video mas de su canal una sonrisa esperanza El dia de hoy vamos a hacer un video diferente vamos a presentarnos aca con playeras ahora vamos a andar asi de esta manera identificados con las playeras que traen el logo del canal sin numero de telefono de esta manera vamos a andar identificados ahora en adelante entonces hoy venimos a convivir aca con los compañeros y tambien venimos a celebrar el cumpleaños de nuestra lider verdad? Ingrid Hernandez que ella no esta aca se encuentra lejos entonces el dia de hoy la queremos solicitar y le damos gracias a Dios verdad? por primero a Dios y pues gracias a ella tambien por brindarle el apoyo a las personas que lo necesitan y tambien mandarle un fuerte abrazo a la distancia que Dios la bendiga y que cumpla muchos años mas hola amigos como estan les saludo a su amigo Josué Fernando Hernández de su canal una sonrisa esperanza chapina y dijo que a estas la felicitas de esta esta de este de sa otro video mas de una de la esperanza chapina el motivo de esta aqui estamos celebrando el cumpleaños de mis primeres no vemos que grano Ingrid y O'Hana Hena de mi canal y eso es lo que estamos celebrando ahora, es el cumpleaños de mi hija un fuerte abrazo para mi primera hija la primera herencia que Jehová me dio felicidades bueno pues amigos ahí siempre les invitamos que se suscriban a nuestro canal y si aún no lo han hecho pues que lo hagan porque con eso nos ayudan bastante para poder seguir apoyando a más personas pues amigos aquí vamos a hacer una oración antes de empezar a comer estos alimentos que la va a dirigir nuestra compañera vamos a orar Padre y buen Dios, gracia y gloria necesitamos reunirnos aquí Señor amado celebrando el cumpleaños de mi primera hija que Dios me regaló Dios amado Señor amado que tú los ayudes ayúden que están en ellos Señor desde que tú estás allí tú estás en todo lugar tú estás para ayudarlos y bendecirlos gracias Señor Jesús por todo lo que haces en nuestra vida y pido Señor amado que los ayudes esta compañera Karina Señor ayúdala estamos en un grupo ¿verdad? del canal ¿verdad? ayuda también todos los suscriptores todos los que los van a ver Señor Jesús que los ayudes Padre Santo a seguir adelante Señor esperando aquí está también Fernando Señor amado los niños también de Karina Dios eterno que tú los ayudes que todos los que estamos acá Padre Santo los ayudes en la espalda donde quiera que estemos Señor amado también a mis hijos allá Señor Jesús que se encuentran en Atlanta Dios eterno a mí y a mí yo te enérida yo te pido Señor que tú los ayudes yo sé que mis hijos también están colaborando Señor a este canal Dios eterno ellos también están ayudando todos los suscriptores Señor amado que están ayudando Dios les bendiga amén bueno pues vamos a disfrutar de estas ricas empanadas el día de hoy está más rico mi fresco digamos está más rico mi fresco saludando pues estos días que hemos pasado ahí trabajando verdad y siempre dándole gracias a las personas que te han ayudado verdad colaborando con nosotros para poder ayudar a las personas que lo necesitan pues no es fácil verdad pero tampoco es difícil y yo sé que vamos a seguir apoyando a las personas porque así como han habido personas buenas verdad también han habido personas que nos han criticado algunas personas que han dicho cosas que nosotros pues nosotros nos hemos dedicado a ayudar verdad y cuando nosotros grabamos un video siempre lo hacemos con consentimiento de la persona verdad es la persona la que permite celebrar un video nunca hemos hecho nada a la fuerza ni tampoco bajo amenazas de nadie en verdad entonces yo me siento bien andando aquí apoyando a las personas han habido casos muy difíciles que la verdad hemos llorado atrás de cámaras hemos llorado hemos visto mucha necesidad en las personas que hemos apoyado y también verdad hemos visto caritas de felicidad en los niños que que han sido apoyados por los suscriptores y por otras personas verdad entonces ahí siempre ya yo ya tengo un mes de que ando aquí colaborando verdad nosotros no tenemos un pago nosotros lo hacemos voluntariamente no no estamos ganando algunas personas se equivocan verdad de que nosotros nos pagan hacemos todo lo posible por ser transparentes en lo que hacemos verdad porque Diosito sabe de que hay personas que tienen mucha necesidad y a eso es lo que nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas en algunas ocasiones han visto ustedes ahí que aparecen mis niños en algunos videos también hemos recibido comentarios de que no les gustan los niños dándonos a entender eso verdad y créanme que ellos han llegado conmigo porque a mí me gusta que ellos vean las necesidades que tienen otras personas que a Dios gracias verdad ellos nunca les ha faltado un plato de comida en su mesa ni tampoco han andado descalzos como han sido situaciones de otros niños que han pasado penas que hay niños que comen solo un tiempo entonces ellos han visto las necesidades y entre veces hay ocasiones que me dicen mamita yo quiero regalar tal cosa o le voy a decir a mi papito que nos ayude a comprar tal cosa para regalarle a tal niño ¿por qué? porque ellos están viendo es bueno de que ellos miren de que no todo es siempre que no como ellos viven viven otras personas otros niños que hay ocasiones que no tienen ni para comer ¿verdad? entonces por eso es que mis niños han salido en algunos videos ¿verdad? pero porque en ningún momento tampoco los hemos obligado a que ellos salgan en los videos no ellos han salido porque ellos quieren salir y los he llevado yo también porque para que ellos miren de que hay niños que sufren y que ellos aprendan a valorar y a darle más valor a todo lo que ellos tienen que a lo mejor no es todo lo que tienen es de valor sino que también hay cosas de que ellos pueden compartir entonces ahí siempre los quitamos y pues a mí me gusta andar acá haciendo esto me gusta bastante hay ocasiones que se nos corta la voz por los casos que hemos presentado de que si son bastante fuertes y bastante duros porque la tristeza ver a tantos niños que necesitan un par de zapatos necesitan ropa o hay niños que necesitan una sabanita el cual ha sido el caso de varios niños que hemos visto en el canal que piden que les ayuden verdad con una sabanita que han pasado frío entonces todo eso hace que uno se vuelva más humano y poder seguir adelante y todo eso le ayuda a uno para que uno diga bueno voy a seguir apoyando voy a seguir haciendo lo que me gusta a pesar de que siempre hay crítica de verdad pero igual ahí siempre seguimos adelante y con primeramente Dios vamos a llegar a más bueno también yo me siento feliz ahorita con esta reunión estamos alegres ¿verdad? es el cumpleaños que estamos celebrando el día los cumpleaños allá en Atlanta los años más el trabajo de nosotros es verdad aquí como dijo aquí la compañera es algo duro a veces hemos andado a los maminos feos caminando y lo hacemos por amor a los niños a los abuelitos que sufren no pueden trabajar por eso que nosotros hacemos todo esto ¿verdad? a veces no tienen comida los niños los abuelitos no tienen comida viven vidas viven jamas todo eso me da tristeza niña eso llorado yo le pido a Dios que Dios toque corazones ¿verdad? para hay personas que sí lo pueden hacer ayudar yo deseo tener todo para dar a todas esas familias pero no lo tengo llegando colaborando allí buscando los hogares allí hay niños que sí los han ayudado hay bastantes personas han ayudado Dios bendiga esas personas que han ayudado y esperamos más que Dios toque esos corazones de los amigos para los escritores que ayuden a esas familias a algunos niños hay uno de Doña Candelaria hay muchos niños hay siete niños y uno que viene un camino va a estar para nacer y no tienen donde yo sé que los niños tienen la culpa a veces los padres ¿verdad? pero los niños no yo le pido a Dios siempre en mis oraciones yo clamo a Dios que yo toque corazones para ayudar a los niños porque yo amo a los niños siempre lo he visto en los videos que yo amo a los niños es a los andados nuestros tres niños ¿verdad? los niños de la compañera ¿verdad? andado con nosotros andan con nosotros y yo me gosto de ir con ellos aquí este otro niño también que él ha sido abandonado de tres días de nacido Dios ya salió adelante ya allí ya creciendo poco a poco ¿verdad? esperando que siempre esperamos que puedan ayudar acá los números en pantalla llamen nosotros les vamos a enseñar si no quieren que les tome el video no pero podemos ir a enseñar las casas donde hay necesidad esperamos que salió de esa respuesta ¿verdad? que esperando ayuda a las familias porque no tuvo la tristeza hemos llorado cuando llegamos a los hogares endeudamos que a veces masito podrido tienen para comer a veces hijos nacidos para con nosotros ¿verdad? no tenemos desohra pero tenemos comida a los tres tiempos del día Dios el que da todo yo les vendí a todos que van a ver su vida no pues yo me siento feliz al estar aquí con mis compañeros ayudando a las personas a las personas que mas lo necesitan que van a comer a las personas que van a comer no me pasan 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 pues amigos los invitamos también para que vengan a comer aquí donde doña Ruth están muy ricas las empanadas están muy grandes yo quiero otras tres yo se come ese empanaje con bien grandes a mi de todo me pasan que pasan otras dos solo te estábamos preguntar por eso cuando me me no me pasan no me pasan Ya queremos pastel, ya queremos pastel, vamos a querer a un pedacito, no queremos pastel. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8 años. Feliz cumpleaños Ingrid, feliz cumpleaños Ingrid, feliz cumpleaños Ingrid, ustedes vamos a sacar la velita a nosotros tres, a la cuenta de tres, 1, 2, 3. Ahora lo va a morder usted, ya que usted no está aquí con nosotros, pues nosotros lo vamos a celebrar y nos vamos a comer el pastel por usted. Muchas gracias, que Dios la bendiga y que le permita cumplir muchos años más de vida. Feliz cumpleaños Ingrid, que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Feliz cumpleaños Ingrid, que cumpla muchos años más de vida. Feliz cumpleaños Ingrid, soy mi primera hija, te quiero hija. Feliz cumpleaños Ingrid, que Dios te ayude, te guarde donde quieras ustedes. Que hay dispensa en nuestro cuchillo, está muy chiquito. Cuchillo, muy chiquito. Ya ni se cumpla partir. Le voy a ir a decir a él. No, no, no. No, no, no estamos en nuestra casa, como sea. Sí, voy a partir a él. Ay. Se cayó. Se cayó. No, usted se queda. Y la uva más rica se quedó. Ay, me meto un cuchillo, vieron. Sí. bueno pues vamos a disfrutar este rico pastel ya que Ingrid Ingrid está muy lejos no podemos celebrarlo con ella pero a la distancia le mandamos muchos abrazos y pues nos vamos a disfrutar este rico pastel en vez de ella estamos celebrando alegres que Dios es el que nos da la vida y que darle gracias a Dios Él es el que los pida y los guarda donde quiera que estén, donde quiera que estén mis hijos digo que están lejos pero yo sé que Dios está con ellos tiene como un bebecito tiene pancita de pájaro estamosists se me hace mientras me hace todo pero no me lo voy a comer todo. Es que este pedazo era de Indy pero como no está allá se lo va a comer Doña Bertil. Bueno amigos, hemos llegado ya a la parte final de este video, verdad? El día de hoy fue un video bastante diferente, pues celebramos el cumpleaños de Indy y pues también convivimos un rato, verdad? Como grupo y como amigos, verdad? Dejando un poquito por un lado lo que son los casos, pero aquí siempre seguimos al pie del cañón y pues primeramente Dios, vamos a seguir luchando, verdad? Echándole ganas para poder seguir apoyando a las personas que lo necesitan y muchas gracias ahí a todas las personas que ya se suscribieron a nuestro canal y a las que no, pues los invitamos a que lo hagan para poder seguir apoyando a muchas más personas. Dios les bendiga y también una vez Dios. Te bendiga, hija.אז, que un día alegre. A ti, celebrando tu cumpleaños, que estás lejos. Yo te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga. Y te bendiga y te bendiga. Y te bendiga y te bendiga, hija. Y tu bien alegre, aquí. Y te bendiga y te bendiga, aquí celebrando tu cumpleaños. Que estás lejos. Es que yo te, pedí. a las manos de Dios, a todos mis hijos que están acá. Un fuerte abrazo para todos y más para vos, porque Dios te bendiga. Dios le bendiga a Ingrid, que cumplió años, que cumpla muchos años más de vida. Bueno, nos estamos despidiendo de un video más. Feliz cumpleaños a Ingrid, a mi papá, a mis abuelos. Feliz cumpleaños a Ingrid, a mi papá, a mis abuelos. Suscríbanse a UnGolando Neto y nos vemos en un próximo video. Adiós.